Dímelo Fajarín, dímelo Baby Will, oye, estamos 100% activos, solo pensamos en cash money ¿Estás listo? Penta psicopatada Teniendo una vida de gangster queriendo money Teniendo una vida de gangster queriendo money Teniendo una vida de gangster queriendo money Money, yeah, money Sueño con tener mucho dinero money, money Y no le voy a bajar hasta que no sea millonari, nari Sueño con tener mucho dinero cash money Y no le voy a bajar hasta que no sea millonari, nari Pelco, mari, tuzi, uzi Y todos los culos desbordados en el jacuzzi, hey Pelco, mari, tuzi, uzi Y todos los culos desbordados en el jacuzzi, hey I want money, money, I want money I want money, money, I want money I want money, money, I want money I want money, money, I want money, yeah Hasta que no sea millonario y no le bajare Yo se que tardo temprano, bro Yo coronare, hey, yo coronare, hey Yo coronare, hey, yo se que tardo temprano Yo coronare, hey, yo coronare, hey, yo se que tardo temprano Yo coronare, hey, yo coronare, hey, yo coronare, hey Yo se que tardo temprano Ya, ya, tengo un melon, voy por otro mío Y que todos los culitos se pongan en ford Ponte ford, ponte ford, bitch Y a que tu tapa te rebote, te rebote, eh Cuaro mueve, me se burisote, 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 burisote Booty Sorte Booty Sorte Booty Booty Sorte Ay Uh 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 Ok Ok T.T.T.